Desgraciadamente el Dr. Rodolfo Isaac Mendoza Andasola originario de Laredo, Texas desapareció unos días antes de que se pudiera encontrar su cuerpo sin vida. Tuvo que realizarse una prueba de ADN para confirmar su identidad. Fue desde el 7 de agosto cuando el doctor fue reportado desaparecido, su familia lo estuvo buscando por varios días en la ciudad de Reynosa donde se encontraba desempeñándose en el Hospital General. El mismo día que desapareció fue enviado a la ciudad de Río Bravo para realizar una cirugía por la mañana, según reportes él nunca llegó a su destino, sus compañeros y familiares ya no supieron más de él. El Dr. Rodolfo Isaac Mendoza Andasola era un joven de 33 años, era egresado de la Universidad de Ciudad Juárez y originario de Laredo, Texas. En la ciudad de Reynosa trabajó en el Hospital General mientras se especializaba como ginecólogo. Familiares se mostraron consternados ante la pérdida. Fue mediante con los resultados de ADN que se pudo comprobar la identidad del doctor originario de la ciudad de Laredo, Texas que se encontraba realizando su internado y especializarse en ginecología. Fuiste un gran amigo, nieto, hijo y hermano de quien siempre me sentí tan orgullosa. Créeme Isaac que nunca te vamos a olvidar no solo tu familia, amigos, sino cada una de las personas que tuvo la dicha de conocerte. El pasado lunes 23 de agosto se informó que el cadáver de un hombre fue localizado a las 21.30 horas, en un monte ubicado en el Libramiento, a unos 500 metros al sur de la carretera ribereña. Las características de la ropa del cadáver coincidían con las que vestía el Dr. Rodolfo Isaac Mendoza cuando viajaba por la carretera Reynosa-Río Bravo. El cuerpo localizado sin vida vestía jeans color azul y playera gris, estaba amarrado de pies y manos y presentaba una herida en el cráneo producida presuntamente por una arma de fuego. Tras pruebas de ADN se pudo confirmar la identidad del doctor de Laredo, Texas. Su familia reconoció el cuerpo para darle eterna sepultura, hasta ahora no hay avances en la investigación sobre este caso. Más información en el blog del narco punto com.